Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Muy bien, y como decíamos y anticipábamos, aquí está hoy en una ocasión muy especial, ya que está en directo desde el estudio de la radio. Bienvenida Virginia Gawel. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rosita. Feliz de estar acá, contigo, con Andreita y con mi señora madre, doña Eugenia Tonsky, que ha venido a ser de manager, más o menos. Hoy me parece que estamos custodiadas. Por expertas. Aquí estamos y me parece lindo poder estar disfrutando de estar aquí. De eso se trata. Así que, no recuerdo quién hizo la pregunta, si tenés el registro de quién mandó esta pregunta, acerca de la culpa de estar bien. Perdón si no tenemos a mano el nombre o el lugar, pero bueno, gracias a todos los que mandan pedidos de temas. Este en particular creo que nos envuelve a muchos. Y es tanto lo que habría para decir que voy a necesitar recortar las ramas que me surgen de pensamientos, Rosita, y contar con tu ayuda. Sí, cómo no. En principio, la culpa de sentirse bien, de estar bien, de ser feliz, de tener un buen rato, un buen momento, de disfrutar de algo, algo que podemos tener acceso, a lo mejor algo que podemos comprar, algo que podemos hacer sabiendo que otros no pueden. Entonces, es un problema que tenemos los occidentales, ¿sabes? O sea que, si lo tenemos los occidentales, necesitaríamos pensar entonces que tiene que haber una pauta común que nos envuelva a los occidentales, que en Oriente no está, y que en nuestra cultura sí está. Y si miramos eso, hay una diferencia básica. A un niño en Oriente se le cría para reconocer dentro de sí que hay una divinidad que viene a vivir la experiencia humana. E inclusive en lugares de la más extrema pobreza, en un país de más de 1.600 millones de habitantes, como es la India, por ejemplo, en la más extrema pobreza siempre hay con qué jugar, siempre hay con qué divertirse, siempre hay de qué disfrutar. A nosotros se nos cría en Occidente, en la mayoría de los hogares, a veces por pautas malentendidas de lo espiritual, creo que malentendidas, y también por pautas de lo que todavía ahora en 2019 es la educación que se brinda en las escuelas. Algo así como que sentirse culpable y avergonzado de sí, fuese ser virtuoso. Es decir que la culpa se nos inocula, así en el pecho, en el pecho, en el pecho, de manera tal que cuando uno creció, listo, ya está arruinado, porque desde pequeñitos ya hemos sido, nuestro cerebro ha sido enjuagado y puesto en remojo en el agua de la culpa. Y bueno, el trabajo que vamos a tener que hacer para ser personas sanas, mirá lo que te digo, lo básico, es sacar ese jugo un poco hediondo de la culpa y la vergüenza y la automortificación no útiles, porque sí la culpa y la vergüenza son útiles, pero son útiles cuando son útiles, y cuando están en donde no se debe es como, no sé, ponerle azúcar a algo que es salado, es posible que sea un gran error. Entonces, me hace acordar una vez un amigo que tenía decía, ¿qué es suciedad en general? Tierra fuera de lugar. Me pareció tan maravilloso, yo estaba limpiando unos muebles, hay otro tipo de suciedades, pero es algo que está fuera de lugar. Cuando la culpa está donde no debiera estar, la vergüenza está donde no debiera estar, vergüenza y culpa de disfrutar, por ejemplo, de estar bien, necesitamos revisar el cimiento, y el cimiento es ese desde chiquitos. La buena noticia es que de grandes podemos destejer ese cerebro que fue tejido de esa manera para hacernos a nosotros mismos, porque si no, el mal se perpetúa en los siguientes, nos educan así, educamos así, a gente que educará así. Bien, nosotros podemos interrumpir esos eslabones de desgracia, y poder dejar la culpa y la vergüenza, ¿cuándo son útiles para cuándo? Creo que es fácil. Si miramos los medios, ojalá muchos que hacen daño, todo lo que vemos de corrupción, sintieran vergüenza y culpa. La culpa y la vergüenza nos acompañan saludablemente para decirnos, esto está mal. E inclusive en el disfrute, Rosita, voy a redondear esto y después te voy a pedir ayuda. Y acá no es la verdad revelada nunca, es mi pensamiento o como yo aspiro a vivir, y siempre fue así, y vengo de una familia así. Creo que todos necesitamos trabajar para tener las necesidades básicas cubiertas, e inclusive para tener un pequeño presupuesto para cosas suntuarias, que puede ser algo que es bello para el hogar, algo que es lindo para nosotros, para estar cuidados, sobre todo porque los demás están condenados a mirarnos más que nosotros a nosotros mismos. Entonces, bueno, estar bien vestido, está muy bueno todo eso, poder eso. Pero la mayoría de las personas que llegan a ese límite de decir, tengo mis necesidades cubiertas, si no se les derrama hacia los que no pueden, hay un error. Y si se derrama hacia los que no pueden, es posible que primero haya que contar entre las personas más cercanas, inclusive comunitariamente. Y eso puede ser por lo menos de dos maneras. Una es regalando lo que uno no usa, financiando algo indispensable para alguien, que pueda comer, por ejemplo, inclusive un extraño. Y también alguna vez uno puede hacer lo que se ha hecho en las nuevas economías. Algún vecino, alguien que está necesitando algo puntual, darle un pequeño préstamo. Un pequeño préstamo entre tres personas podría ser, por ejemplo, que en mi pueblo alguien pueda tener una bomba de agua para tener agua corriente al abrir la canilla o no tenerla. Alguien podría comprar un pequeño equipo de peluquería, hacer un curso de peluquería y tener trabajo. Entonces, bueno, son montos pequeños que podrían facilitarle la vida al otro y ese otro devolverlo con su propio trabajo. De manera tal que ese efecto derrame, si no lo hacemos, si lo que hacemos es por el contrario, tengo y voy a cuidar para tener más y más y más, si ese efecto es el que se produce y sentimos culpa o vergüenza de no derramar, de no dar al que no puede, es una culpa y una vergüenza a la cual habría que atender. Es el límite, disfrutarlo y permitir que otro también disfrute, respire un poco más aliviado porque nosotros le estamos brindando algo que podemos darle, aunque sea esto. Rosita, la madre Teresa de Calcuta, tenía tantas frases motivacionales, ¿no? Y ella decía, para mí es como una guía, si no puedes darle de comer a cien, dale de comer a uno. Redondearía antes de tu ayuda. Hoy estoy, la radio está, les cuento a todos, en un edificio donde también funciona el Rotary Club de Luján. Yo vine aquí cuando iba a la escuela secundaria, hace muchos años atrás, y pude estudiar gracias a que don Ángel Macera y don Carlos Marino, primero don Ángel Macera, después él falleció, luego don Carlos Marino, pagaron mis estudios porque mi familia no podía pagarme la escuela secundaria. En aquel imaginario yo pensaba, bueno, debe ser gente que tiene mucho dinero, casi cualquiera tenía mucho dinero para aquellos ojos de familia pobre que yo tenía. De grande comprendí que no, y siempre voy al vivero de don Carlos Marino, cada tanto, agradecer, agradecer, agradecer. Y veo que es una familia que lo que dijo es, asumimos la educación de un chico más, y esa chica fui yo. En una familia de clase media, que se privó quizá de pequeños lujos, o grandes lujos, para decir, bueno, que esta chica que ama estudiar, estudie. Eso cambió la vida de todos nosotros. Quizás no estaría sentada aquí charlando con todos nuestros escuchantes y contigo, Rosita. Así que, bueno, eso. Igual puedo seguir con esto de, en la línea que vos me sugieras, esto de disfrutar sin culpa. Vos hablaste hace un ratito, mencionaste la vergüenza y la culpa asociadas, ¿no? Entonces, pensaba en los casos en los cuales las personas que se han visto dañadas por diferentes situaciones, que pueden ser de abuso, no sé, vejaciones, o el nombre que se le pueda poner. ¿Por qué transcurre tanto tiempo hasta que asume, o hasta que se autorredime y asume que no fue su culpa? Es todo un tema, hasta te diría para una columna entera, ¿no? La tarea que tenemos todos nosotros es ir creciendo para desarrollar, o desarrollando a medida que crecemos, la capacidad de discernimiento. Discernimiento viene de cernidor, viste que vos cernís la harina, por ejemplo, para sacar basuritas. Entonces, discernimiento nos permite saber qué es qué. Entonces, podemos ver, esto es un regulador del comportamiento, esta porción de culpa, esta porción de vergüenza. O sea, de decir, a ver, simple, hay solamente, vivo en una familia, hay solamente un pedacito de algo rico en la heladera. ¿Me lo como? No, no me lo como. Porque yo ya comía en la mañana, y va a venir mi hermano y va a querer. Entonces, siento como un remordimiento, una culpa a priori, y me dice, no te lo comas, no te lo comas. La vergüenza es un buen regulador para poder reparar el daño que uno haya hecho. Sin embargo, en nuestra cultura, la vergüenza carga sobre nosotros cuando no hemos hecho nada, sino que, por el contrario, nos hace, nos han hecho. En un abuso, por ejemplo, la persona se siente avergonzada. Y se siente avergonzada y se siente sucia, y en realidad el sucio es el que abusó. Entonces, en ese discernimiento tenemos que, si no podemos solos, encontrar la ayuda apropiada para que nos permita decir, a ver, en relación a lo que es mis propias vergüenzas, los errores que yo cometí, redimirlos. O sea, tomar acciones para reparar el daño que yo haya hecho. Sería largo eso, pero para discernir. Y lo otro es la vergüenza fuera de lugar. Como decíamos recién acerca de la mugre, ¿no? Fuera de lugar. Esta vergüenza no ha lugar. Esto es, la vergüenza es el daño que me hicieron. Entonces, la persona se va despejando. Respecto de lo segundo, se lo va sacando de encima. Va quedando liberada. Y respecto de lo primero, me viene a la memoria un retiro que hice aquí en Luján cuando iba a la escuela secundaria. Y yo era lo más parecido a una tortuga, metida en mi cascarón, en mi caparazón. Y en ese retiro, yo recuerdo que el sacerdote, porque bueno, era un retiro cristiano, aunque mi escuela era laica, sobre una hoja de papel, apretó lo que en aquel entonces todavía hay, era una lapicera de tinta, de tinta con cartucho, apretó el cartucho, cayó una gota de tinta, esperó que se secara en ese largo papel blanco. Cuando se secó, mostró así y dijo a todos, ¿qué ven? Una mancha. No, ¿qué ven? Una mancha. Una mancha. Una mancha. Y dijo, no, esto es una hoja manchada. Creo que las vergüenzas, culpas y demás que podemos sentir son así. En nuestra identidad más grande puede haber una mancha. Y esa mancha la podemos lavar. Así que otro día podemos ir hacia eso. Y hay veces en que sí, tal cual como vos lo señalás, hay culpas reales, vergüenzas reales que nos permiten, como si el castigo fuera de por vida, no disfrutarás. El castigo de por vida no disfrutarás. Así que, si querés, vamos en la próxima respecto de tres necesidades básicas, cuatro, cuatro necesidades básicas que tiene el cuerpo para mantenerse sano y una de esas tiene que ver con el tema que plantea esta escuchante. ¿Te parece? Sí, sí, cómo no. Vamos allí entonces. Seguimos en el aire y aquí en el estudio con la visita, hoy en presencia, en directo, como se dice en vivo y en directo, ¿no? Con Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, es que tendría mucho para contar, pero bueno, puntualmente hoy tratando un tema que es eso de sentirse culpable por ser feliz o por estar bien. Y con algunas premisas, ¿no?, que vos acabas de mencionar antes del corte publicitario. Sí, perfectamente. Hace un tiempo tomé una sesión con un médico que me parece extraordinario, el doctor Borrell Fortuny, un hombre mayor, con una enorme capacidad de empatía y de atención. Y me dijo lo siguiente, para que un cuerpo esté sano, necesita buena alimentación, buen descanso, movilidad, o sea, ponerlo en movimiento, actividad, y placer. Cosas que den placer. Y me dijo, y uno de sus problemas es que su mayor fuente de placer es su trabajo. Y usted va a tener que buscar otras cosas años atrás, ¿no? Entonces, claro, porque se contradice justamente con esa premisa. Y en verdad encontrar placer en estar con otros, placer en poder ver una película, compartir un debate, placer en salir a caminar, a ver una exposición, a ver una obra de teatro, lo que fuere, a la música, a danzar, a jugar, a jugar con nuestro perro, o sea, de no tener la obligación siempre, lo que hace es generar, hoy se sabe, neurohormonas que son absolutamente necesarias para el organismo. Las famosas endorfinas. Fíjate que el nombre endorfina es como si fuera una morfina que segrega el propio organismo. Esto significa que segregamos sustancias que son antiinflamatorias, antidepresivas, antipanicosas, o sea, que son inductoras de la posibilidad del logro mayor que podemos tener, que es el de una mente estable, emociones estables. Entonces, quien siente culpa de estar pasando un buen momento, en mi criterio lo resumiría así, estar seguro de que uno puede dar, dar de sí, dar tiempo, dar un tiempo altruista, por ejemplo, dar una mano a un vecino que tiene una dificultad, dar escucha, dar a veces algo económico, dar, eso es muy importante, es un antídoto de esa culpa. Y después, cuando ese derrame es dado y uno es consciente de que sí, diría que uno necesita hacerse cargo de la obligación de disfrutar. Parece una contradicción. Disfrutar tiene que ver con convertir aquello que está ante mí en una fruta. Entonces, disfrutar de lo disfrutable es no dejarlo pasar, es volverse agradecido hacia la vida. Yo disfruto en este momento de estar contigo en el estudio, de que hay alguien escuchando, de que está mi mamá, de que está Andrea, del día precioso que hay, de que mi cuerpo se siente bien. Entonces, uno da por sentado todo eso. Sin embargo, no, no, darlo por sentado es un modo de entrar prontamente en la culpa. La culpa puede ser reemplazada por la gratitud. La gratitud inclusive hacia lo que uno quiera. Alguien piensa en Dios, alguien piensa en la vida con mayúscula, alguien piensa, no sé, recién tomaba un café, y uno puede ser agradecido a quien diseñó la taza con este arbolito tan lindo, a las personas que juntaron este café en la finca. Alguien lo sembró, alguien lo cosechó, alguien lo molió. O sea, ante cada hecho, esta cucharita de metal, alguien hizo esto. Aquí hay mineros que trabajaron en la montaña para que el metal llegara a ser una cucharita. Quien empieza a hurgar así en la realidad queda por sentado. No tiene tiempo para la culpa, sino que dice, esto está ante mí, tengo que cuidarlo. Y es un don poder, habiendo tantos analfabetos, puedo leer. La mayor parte de la gente que vive en este planeta no tiene agua corriente. En mi casa yo tengo, aquí tenemos. O sea, agradecer, agradecer sin culpa, sino con regocijo. Con regocijo. Hay unas prácticas que me gustan mucho de la línea del budismo, para lo cual no hace falta hacerse budista. Cuando un día termina, uno se agradece también a sí mismo las oportunidades que se haya dado de disfrutar, de dar a otros, de aprender, de cuidarse, haber elegido un alimento y no otro, por ejemplo. Agradece, agradece a todos y se agradece a sí mismo. Con miras a, si mañana puedo, voy a disfrutar de todo lo disfrutable con total presencia. Y si yo veo que hay un margen en donde empiezo a sentirme incómoda de disfrutar, pienso en, si eso, realmente a lo mejor tengo que decir, bueno, no preciso otro par de zapatos. Quizá lo que necesito es dar esto, donarlo a tal lugar. O me compro estos zapatos y los anteriores, los lustro, los pongo bien y los doy. Entonces empieza a haber un equilibrio en la vida de la persona. Y empieza uno a lavar, al enjuagar, a enjuagar ese psiquismo y ese cerebro de esos viejos mandatos que no son espirituales, son pseudo espirituales y que son muy antiguos. Ser culpable, mira, hace muchos años, de hecho, todas mis anécdotas de terapeuta pasaron hace muchos años porque lo fui 30 años, durante 30 años, pero hace bastante que ya no lo soy. Soy docente y hago otras cosas. Tuve un paciente que me dijo algo tan interesante. Me dijo que en una lista de miedos él tenía que puntuar qué nivel de miedo tenía, la muerte, al cáncer, a perder seres queridos, etcétera, etcétera. Y había un renglón que era otros. ¿Qué otro miedo tenía que no estuviese en esa larga lista? Y él puso allí algo que me impactó. Dijo, a confundir el sufrimiento con virtud. Y eso es muy común en nuestra sociedad. Tenemos un nivel de auto-odio muy grande. Como auto-odiadores casi profesionales, nos infligimos dolor. Y parte del dolor es, me sentiré culpable y mal ante esto que me hace feliz. Hay cosas que disfrutamos y nos hacen mal. Alguien puede disfrutar de ir al bingo, al casino y perder dinero. Y parece disfrutar de eso, pero está en una situación de adicción. Alguien puede disfrutar de comer algo que realmente le va a enfermar. Entonces, ahí la culpa viene a avisarnos de que eso no es saludable para nosotros. Cuidado, cuidado, dice la culpa. Bendita sea que está la culpa ahí cuidándome. Porque se vuelve prudencia. Está como tutela de mi accionar para que yo ni haga daño ni me haga daño. Pero eso siempre y cuando sea consciente de lo que hace. Exactamente. Me pone un límite y dice, no, esto no. La verdad que no me cae bien. Es riquísimo. Me encantaría disfrutarme de esta torta con crema que me encanta. Como quien dice, comer sin culpa. Claro, comer sin culpa. Y la verdad es que yo prefiero comer sano y ver que a lo mejor hay, como se dice por allí, un permitido. Pero me parece que el cuidarse bien deviene de haber establecido una relación de amistad consigo mismo. Y esa amistad consigo mismo implica cuidar el espacio. Es como tener en el terreno de uno un espacio, supongamos, para jardín. Entonces, bueno, allí hace falta que corran los chicos. Allí hace falta que crezca un árbol para tener sombra. Y aquí voy a poner flores. Entonces, ese espacio es para eso. Ahí no se tiende la ropa. La ropa se tiende en otro lugar. Ahí se cuidan las flores. Este es mi disfrute. Y no voy a dejar que nada perturbe esto. Entonces, voy generando disfrutes sanos. Y si no sé cómo hacerlo, ya me di cuenta de que no sé cómo hacerlo. Voy a mirar cómo lo hacen personas a las que yo respete para poder hacer algo similar. Incluso voy a preguntarles cómo haces para disfrutar. O sea, tenés a tu hermano muy enfermo. Tenés a tu mamá que está con Alzheimer en un hogar. Y yo te veo contenta y disfrutando. Y bueno, recuerdo una persona en esa situación que me dijo, tengo la conciencia tranquila. O sea, doy lo que puedo en cada área. Y este es mi área de jardín. Yo este disfrute me lo tengo que dar. Porque si no es como si tuviera una fruta y la dejara pudrirse. Y la mirase así de brazos cruzados a ver cómo se pudre, cómo se pudre, hasta que se pudrió. Es casi diría una falta moral no disfrutar de aquello que la vida nos ofrece para disfrutar. Y si no hay nada, pues tengo que ser ingeniosa para ver cómo me las arreglo para generar disfrute. Así que redondearía diciendo, Rosita, que... Tengo otra... Por favor, dale. Otra dudita. A ver. ¿En qué terreno entraría de la culpa condicionar, por ejemplo, que una situación favorable suceda? Condicionarla, producirla uno... No, decir, por ejemplo, si quiere... Sí. ...mañana haré tal cosa. Sí. O dentro de un rato haré tal cosa. Ok, ok. En principio, el discernimiento allí sería qué está en mis manos y qué no. O sea, lo que no está en mis manos está en manos de, para alguien Dios, para alguien la vida, la suerte, lo que se quiera. Como la realidad es tan grande, procuro yo tomar en mis manos lo que está bajo mi tutela. Entonces, si yo quiero, ahora a la tarde voy a seguir escribiendo el libro que estoy escribiendo. Para eso, porque además lo disfruto, pero a veces me lleno de cosas que hacen que termine el día y yo no haya escrito nada. Entonces, bueno, lo que aprendí a hacer es pequeños rituales. Pongo el teléfono en modo avión, por ejemplo, no contesto ningún mensaje, desaparezco, me dejo una agüita risca para tomar mientras escribo y empiezo a entrar en el modo disfrute de eso que disfruto, aunque es mi trabajo. Y hay un modo disfrute que es, ahora voy a disfrutar del atardecer y me siento a ver el atardecer. Cuando yo era pequeña, mi mamá, que está aquí presente, trabajaba en el campo junto con mis abuelos. La tierra era ruda y el trabajo bajo el sol del verano, el frío del invierno. Pero cuando volvían del campo, antes de que la luz del día terminara, mi abuelo lavaba las herramientas, mi abuela se disponía a hacer la cena. Y mi mamá luego se sumaba a la cena, pero primero era jugar con nosotros. Entonces, no teníamos ni zapatos, pero teníamos juego. Entonces, jugábamos a las escondidas, no precisábamos una Playstation. Cuando necesitamos demasiadas cosas para disfrutar es que algo estamos haciendo mal. Yo voy a disfrutar, si tengo, si puedo cambiar el coche, ahí sí íbamos a salir, ahí sí íbamos a salir. Nosotros tomábamos un colectivo y nos íbamos a bañar al río, hoy no lo recomendaría porque está todo contaminado. Gracias, Intendente de Luján, por cuidar tanto nuestras aguas y la escuela primaria que está cerca del basural, que se sigue quemando década tras década. Bien, he pasado mi mensaje, pero allí yo aprendí a nadar. Hoy en día creo que hay que hacer todas las vacunas antes de entrar al agua, igual no saldría vivo uno. Entonces, sin embargo, eso no se puede, pues que sí se puede. Me acuerdo ahora, redondeando, querida Rosita, de Gabriel Abruj, Gabriel Silva Abruj. Gabriel es un campeón del disfrute, es un ser muy querible, da conferencias motivacionales, lo pueden buscar, y es hijo de un matrimonio que yo quiero mucho, Julio y Ana Inés. Y desde los 16 años, Gabriel es cuadripléjico. ¡Chachán! Se ha casado, ha desarrollado una vida, es universitario, da conferencias, va, viene, y yo me lo encuentro en todas partes por donde voy, allí está él. Y siempre hay una sonrisa, y siempre hay una palabra, y siempre hay un gesto. Entonces, creo que son personas que nos enseñan también. Si alguien tiene ganas de googlear después, Helen Keller, con K de kilo. Helen Keller era ciega, sorda y muda de nacimiento. A ver cómo te las arreglás para disfrutar. Encontrar lo que ella escribió, encontrar cómo, hay una película sobre ella, cómo ella aprendió a hablar, porque era muda, porque era sorda. Entonces, y era sorda y no podía entender el lenguaje extraño porque era ciega. Entonces, sin embargo, ella escuchaba a los pájaros con el tacto, y fue aprendiendo, desarrollando una inteligencia de nivel superior, pero tenía algo que es inteligencia espiritual. Redondaría con esto, Rosita. Poder aprender a disfrutar sin que la fruta se pudra delante de nuestros ojos y nosotros no la comamos. Es descondicionar la mente, volvernos, es como una maratón, un entrenamiento en el arte de ser agradecidos, como dice Brother David. Pueden googlear la Fundación Vivir Agradecidos, donde él enseña todas estas cosas. Es un monje que hoy tiene 94 años y es de las personas más esclarecidas que he conocido. Y en verdad, poder aprender a darle ese espacio de decir, acá yo cultivo mis flores. Aquí voy a... ¿Sabés qué pasa cuando las personas terminan, vamos terminando la vida? O cuando se les van terminando las vidas a personas que hemos amado, decir, pensar que no la veía hace dos años y tanto que yo la quería. Pensar que nos hemos distanciado por una tontería. Entonces, eso me he privado de disfrutar, de encontrarme con mis seres amados, con tal amiga, de crear una nueva amistad, de darle espacio, de aprender a hacer cosas, de arte, de aprender un idioma. Entonces, darle espacio a ese jardincito. Sin ese jardincito no va a haber salud, no va a haber equilibrio, Rosita. ¿Y la culpa? Bien, gracias. Cuando viene la culpa le decís, por ahora no te necesito. Gracias, déjame que si te preciso te voy a llamar. Perfecto. Rosita querida, cerramos aquí. Hermoso, hermoso. La verdad que nos quita un peso de encima porque yo creo que el común de la gente siente culpa por estar bien, por disfrutar y por disfrutar incluso lo que le ha costado tanto sacrificio lograr. Viste, sí, exactamente. ¿Por qué yo tengo esto y por qué el otro no? Y eso que uno es solidario porque normalmente las personas, quizás las más comunes, por decirte una persona de clase media, son los más solidarios que hay. No es necesario que vos puedas ayudar a cien mil personas. Con que ayudes a una, vos lo dijiste, ya es suficiente. Así que, ¿por qué sentirse culpable? Alguna vez, yo no sé cómo funcionará esto que te voy a decir porque es muy grande, ¿no? Pero cuando yo era muy jovencita en un curso que tomé, quien lo daba decía que en este planeta, como en todos, es necesario que se generen distintos tipos de energía. Y es posible que cada emoción genere una determinada cualidad de energía. Entonces, allí está la alegría para que alguien la viva, para que la alegría exista alguien la tiene que vivir. Para que el amor exista alguien tiene que amar. Y quizás pasa que alguien tiene una preciosa pareja que la puede cultivar a lo largo de los años y ve a alguien de su familia que no tiene esa suerte, que no la tiene y que quisiera tenerla a lo mejor. Entonces, bueno, necesito cultivar este amor, vivirlo a fondo, generarlo, y desde ahí dar lo que se pueda. Pero esto, alguien lo tiene que vivir. Esa fruta la tiene que comer alguien, la voy a comer yo. Y de allí va a salir de mí felicidad, contento, ánimo, para animar a otros que la estén pasando mal. Entonces, creo en eso profundamente. Así que, bueno, quería invitar, Rosita, como parte de esto, a que el Centro Una Vez Al Año, por lo menos, brinda, y va a ser ahora en octubre de 2019, y si alguien lo escucha más adelante, igual se puede anotar para el siguiente, se brinda un curso, un programa de 28 días, que se llama Autocuidado Consciente. Si alguien quiere participar, con que sepa usar Facebook, las redes sociales básicas, es suficiente. Es gratuito, son 28 días de distintas estrategias para cuidarse a sí mismo, incluyendo este tema. Y lo que tiene que hacer es entrar a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires y cliquear donde a la derecha dice Próximas Actividades. Ingresando allí se puede sumar, y bueno, va a ser un gusto recibirlos, y ahí trabajando, a veces hay mil, dos mil, tres mil personas de todo el mundo hispanohablante, trabajando al unísono sobre sí. Así que, bueno, es trabajarse, estamos hechos para eso, para trabajarnos a nosotros mismos. Gracias, Rosita. No, gracias a vos, Virginia. Ha sido un gusto tenerte nuevamente acá en el estudio, aquí en este estudio de FM nuestra. Cuando se dé la posibilidad, seguramente volverás acá a visitarnos, y si no, tomaremos contacto, como es costumbre, ¿no?, vía telefónica. Gracias, gracias a vos, gracias, Andreita, gracias, Mario Luis Gawel, mi hermanito, que hace edición de sonido. Gracias, mami, que me acompañaste a venir hoy. Les dejo un besazo a todos los escuchantes, que son los que dan sentido a nuestra tarea. Muchas gracias. Hasta la próxima. A vos, Virginia. Gracias. 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 Gracias.